Acompáñenme a escuchar una segunda opinión de mis labios porque sí me cala, sí me duele cuando se burlan de mí porque no sé qué pasó, que en este viaje lo siento más inflamado y más el de arriba, no sé si fueron las desveladas o las aguas locas, la verdad no sé, entonces voy a seguir buscándole remedio a esto y ver si puedo lograr quitarme estos labios de pato, como dicen. Ya llegué y la verdad estoy sorprendida que me hubieran atendido así de último momento, pero yo creo porque ya conocen a Mireia y aquí se operó y yo le hice la broma a mi mamá, ¿se acuerdan la broma que le hice? Pues fue aquí también entonces, ojalá y si puedan. Hace ocho meses exactamente de que me inyecté los labios y supuestamente esa cosa que me inyectaron se quita como en unos cuatro meses, máximo seis, y yo sé que mucha gente no me cree y dice que soy una mentirosa. ¿Cuándo les digo que me engañaron con lo que me iban a poner en los labios? Porque a mí me dijeron que era algo solo para poner los rositas y con un poquito de volumen, pero terminó siendo todo lo contrario, se me pusieron grandisísimo los labios, ni rositas y llenos de fibrosis. Y ve tú a saber qué me habrán inyectado porque no encuentro solución, no hay doctor que me diga alguna cura o algún antídoto que haga que mis labios vuelvan a ser normales porque mis labios ya eran grandes naturalmente, yo no sé qué estaba pensando cuando me dejé lavar el coco tan fácil. Pero la vanidad es canija y el hubiera no existe, entonces ¿de qué me sirve estar? Me quejeme, quejeme si eso no lo va a solucionar. Ojalá, ojalá y esta vez si tenga suerte y me digan que tienen remedio o con poquito volumen que le bajen, aunque sea poquito ya eso va a ser la diferencia en mi cara y me va a hacer sentir mucho mejor. Pero aquí está la doctora explicándome más o menos lo que ella cree que tengo y no es nada bueno, pero vamos a confiar en que algo se va a poder hacer. Aquí hay un video real quick en esto, para que puedan tenerlo. Ok, gracias, muchas gracias. No, 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 no. ¿Hablas español? No, no, no. Oye, un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, voy a tomar fotos y a ver qué pasa. La doctora ahí me tenía risa y risa, entonces como que era como que ya no hizo que el proceso fuera tan triste. Pues ya me tomó mis fotitos, me echó anestesia y sí le dije échale doble mucha a lot en inglés, pues para que me entendiera. Y sí, me puso bien mucha, pero ya saben lo escandalosa que soy, entonces ahorita vamos a ver si funciona. Liana me trajo una pelotita porque llegó el momento de sacarme lo que traigo dentro. Si es que sale y yo estoy muy nerviosa. Be very nervous. No, it's okay. No, voy a llorar y voy a llorar. One, two, three. Okay, big burn. Ay, no. Ay, no. I'll give you a break. Esta cosa lo que hace es desolverte lo que traes adentro, entonces imagínense lo que te quema, te arde. Ay, no, horrible, horrible. Ahí está el antes y el después y yo lo único que puedo ver es depresión, ansiedad y tristeza porque lo más seguro es que no se me van a arreglar porque... You think it's going to solve? Maybe. Sí, a lo mejor. Ella dice que a lo mejor... Maybe. Porque ahorita estoy muy hinchada, muy swollen, ¿verdad? Yes, you're going to be swollen and we need to give it three to five days. Tres o cuatro días para ver si sí o no, pero... Dicen que lo más seguro que no porque ahorita no se desolvió nada y... Yo ya sabía que no iban a poder porque ya me había dicho mi doctora de México, pero yo quería asegurarme. Todavía queda la esperanza de dos, dos, tres días más, pero lo más seguro que no. Ay, no, qué vergüenza, pero es que no puedo superar que me inyectaron algo como tipo plástico y la única solución es una cirugía, pero no hay que perder la fe y vamos a ver qué pasan estos días. Bye.